Mi trabajo me ha enseñado a ser paciente y muy precisa con lo que hago, con lo que digo, con lo que decido. Y ahí es cuando lo relaciono también con la joyería. Creo que hay algo como de que la precisión es básica y es muy importante y es una cosa que tienes que tener muy en cuenta a la hora de ver los dos oficios. Cuando ves una joya a simple vista hay muchos detalles que quizás no se te escapan. Y creo que con las películas o con el cine también pasa, hay un trabajo también muy minucioso. Las ves varias veces, hay cosas que te fijas que no te habías fijado antes. También siento que tiene esa similitud la parte artesana como de desde que se empieza la joya, desde que se diseña la joya hasta que tienes la joya o incluso hasta que lleva alguien la joya. Para la Berlinal he escogido unas piezas muy especiales. He escogido Rabat porque hace mucho tiempo que hemos ido trabajando juntos y me hacía mucha ilusión que me acompañaran en este día que es de mis estrenos más importantes en los últimos años. He escogido unos pendientes que son asimétricos entre ellos y además cada piedra, cada diamante del pendiente es distinto. Y luego he escogido un collar de Rivier en degradé que todos los diamantes se van haciendo como cada vez más grandes que también es un collar que me hacía mucha ilusión llevar.